Hola Jeternautas, ya empezó el torneo de candidatos y quien gane este torneo tendrá derecho a retar a un match por el título mundial a Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo Vamos a analizar los momentos más instructivos de la partida más interesante de la ronda 1 Entre Dean Liren, el actual número 2 del mundo por rating Y Ian Nepomniachi, el que fue el último retador de Magnus Carlsen Entonces vamos allá En la partida se llegó este momento crítico Las blancas Dean Liren acaban de jugar torre B4 Presionando el punto de E4, que es el punto más débil de las negras Sin embargo, no es nada sencillo tomar este peón Además, las negras tienen sus piezas ya bastante dispuestas para el ataque, como podemos darnos cuenta Solo faltaría la torre que está situada en A8 Van negras ¿Qué harían ustedes aquí, en esta posición, jugando con las negras? En esta posición, Nepomniachi decidió jugar H6 Lo cual es una pequeña imprecisión, porque de hecho aquí el ataque ya podía ser mucho más directo con la jugada de G5 Y la intención obviamente es abrir la columna H Por donde puede pasar esta torre y coordinarse con la dama que está en H5 ¿Vale? Sin embargo, H6 tampoco es una jugada que le quita la posición de las negras su ventaja Lo que decidió jugar aquí Dean Liren, de hecho fue dama de 2 Pero, aquí obviamente es un momento de táctica Porque, ¿qué hubiera pasado si Dean Liren toma en el punto de E4, no? Lo cual sería un blunder ¿Cómo aprovecharíamos este error grave por parte de las blancas? Exactamente, aquí el punto sería no tomar con alfil Sino tomar con la torre, ¿no? Y tras torre por Simplemente caballo F6 Y aprovechamos la clavada que está sobre la torre Porque atrás está la dama, ¿no? Si intentan seguirse defendiendo las blancas con por ejemplo Caballo D2 Simplemente caballo por E4 Mantenemos la clavada con el alfil Si nos damos cuenta Y simplemente torre E8 Las blancas La única manera de no perder pieza es por ejemplo jugando F3 Y tras alfil por E4 F por E4 Dama E5 Estos peones son demasiado débiles Y van a terminar cayendo Y la posición aquí de las negras es una ventaja decisiva Entonces, por eso Dean Liren juega aquí dama de 2 Lo cual también es una pequeña Ya no pequeña imprecisión Ya aquí parece que Dean Liren ya estaba tocado un poco psicológicamente Lo que hizo Ian Nepomyshi fue seguir trayendo sus piezas La última pieza que hace falta es la torre de A a E8 También para agregarle un defensor más al punto de E4 Si nos damos cuenta el punto de E4 no solo no es débil Sino que es un pilar en la posición de las negras Dean Liren aquí jugó torre H2 Lo cual ya es una jugada un poquito rara Porque se está poniendo en la misma columna que la dama Y si aparte uno de los planes de las negras es abrir la columna para jugar jugando G5 Una de las ideas de jugar a H6 obviamente era lanzar el peón de G5 y abrir la columna H Entonces ya es una jugada Por lo menos es una imprecisión Pero yo aquí le puse que era un error Había que buscar en vez de Rey H2 Había que buscar contrajuego en el flanco de dama Por ejemplo B5 buscando quitarle el defensor a el punto de D5 Que es donde está el caballo Y aparte tiene mucho más sentido si llevamos la dama a D2 Para intentar presionar sobre la columna D Entonces Rey H2 por eso me parece que ya fue un error Por lo menos conceptual Ya es una jugada bastante dudosa Dean Nepomniessi mejora sus piezas al fil G4 Buena jugada Bloqueando ahí cualquier posibilidad de ataque de las blancas Y caballo A5 Intenta ir por otro de los puntos débiles de la posición de Nepomniessi De las negras Pero, pero, pero El ataque de Nepomniessi va a llegar ya demasiado pronto Torre F6 Siguiendo, atacando los puntos aún más débiles En este caso F2 Todo está cayendo en la posición de las blancas Rey G1 intentando defenderse ahí Y si nos damos cuenta Esa maniobra de Rey H2, Rey G1 No tuvo mucho sentido Ahora sí, ¿qué jugada hay que hacer ahora, ajedrenautas? ¿Qué hace falta en la posición? Por concepto, exactamente Abrir líneas G5 Y la posición de las blancas va a colapsar totalmente Y con caballo por B7 Este fue ya el error definitivo de la partida Otra vez Es que el ataque de Nepo va a llegar muy rápido Era necesario Obviamente Atacar en el flanco de dama Seguir con la idea de B5, por ejemplo ¿No? Otra vez Intentando quitar el defensor Al punto de D5 Incluso Tal vez hasta sacrificar en D5 Hubiera sido mejor idea Que capturar en B7 Pero bueno Ding Liren Se come en B7 El peón Simplemente Si la idea era abrir líneas Pues obviamente Nepo Vniachi Abre completamente Esta posición Con G por H4 Lo que intenta Ding Liren aquí Es llevar su caballo Hacia el centro Y atacar Uno de los pilares De la posición de las negras Que es el punto de E4 Pero Aquí obviamente Ya hay táctica Entonces aquí otra vez ¿Qué jugaron ustedes Aquí con negras Ejedronautas? Exactamente La jugada más dura Aquí es H3 Atacando el alfil Lo que jugó Ding Liren Fue torre por E4 Pero obviamente Nos preguntamos ¿Qué pasa si alfil por E4? Pues aquí obviamente La jugada durísima Sería H2 Obviamente el rey No se puede ir a F1 Porque le coronamos Bueno Perdón Se va F1 Tomamos el alfil Y luego coronamos Si el rey se va H1 Hay una jugada aquí Durísima Que amenaza Infinidad de cosas Con torre por H2 ¿No? Por ejemplo Tomar el alfil Seguido de Por ejemplo Alfil F3 Peón por Dama Y sería mate ¿No? Entonces no se puede Capturar el peón de E4 Por eso Tras la jugada de H3 Ding Liren Todavía intenta Torre por E4 Pero Aquí Nepomniací otra vez Encuentra Las jugadas Más Precisas Pues la jugada Más precisa Aquí Ajedronautas Exactamente La jugada Más precisa Aquí es H por G2 Amenazando Obviamente Dama H1 Mate Entonces Se sacrifica la torre de 8 Pero El material Importa poco Cuando tenemos Un ataque tan fulminante Rey G7 Y aquí Ding Liren Decidió Jugar F4 Obviamente Los invito Les invito A calcular Qué pasa Si Rey Por G2 Ya encontraron La secuencia Correcta Exactamente Si Rey Por G2 Obviamente Este sería Un error Bueno Sería un error Porque pierde más rápido La partida Simplemente Después de Rey Por G2 Torre Por F2 Rey Por F2 Dama H2 Jaque Rey F1 Alfil H3 Y tras Rey E1 Dense cuenta Como todas Las jugadas De las De las blancas Fueron únicas Viene Dama G1 Y sería Jaque Mate Por eso Ding Liren Decidió jugar En esta posición F4 Intentando darle Un aire al Rey Pero obviamente Aquí ya Hay también Secuencia ganadora Dama H1 Jaque Única Rey F2 Nepomniasi Capturó la torre Que está en A1 Ahora sí Se puede capturar Bueno No hay otra jugada Mejor Porque si no Ya nos están Coronando Con mate Entonces Se capturó El peón De G2 Y Con la siguiente Jugada Las blancas Se rindieron Si no Si no estuvieron Viendo la transmisión En vivo Los invito A que Me digan Con qué jugada Ding Liren Se rindió ¿Cuál Creen que fue ¿Cuál Creen ustedes Que fue la jugada Que hizo aquí Ian Nepomniash ¿Ya calcularon? Muy bien La jugada es Alfil H3 ¿No? Y después de esta jugada Ding Liren se rindió En vista de que Si Rey H2 Simplemente Dama F1 Amenazando Mate en G2 Que es prácticamente Imparable Y la otra variante Si Rey Por H3 Simplemente Dama H1 Única Rey G4 H5 Otra vez dejamos Al Rey con jugada Única Rey G5 Y con la jugada De Dama H3 También Vienen mates Imparables En la casilla De G4 Entonces Esta fue la partida De Ian Nepomniash Bueno De Ding Liren Contra Ian Nepomniash En la cual Ganó Nepomniash En esta primera ronda Solo ganaron Nepomniash Y Karuana Le ganó A Hikaru Nakamura Entonces Vamos a seguir Voy a seguir Haciendo videos Sobre los momentos Más instructivos Del torneo Candidatos Y entonces Nos vemos En un próximo video Gedronautas Espero que haya sido Instructivo Espero que les haya Ayudado En algo Hasta la próxima Gedronautas Chao